Fue solo una semana para enamorarme de ti Si yo no te gustaba, ¿por qué me dijiste sí? Yo entregué mi corazón en tus manos Y fuiste la primera que le dije Te amo Dime por qué aceptaste Me utilizaste si no era para ti Por qué razón me lo ocultaste Por qué lo hiciste Por qué mentiste Si yo daba la vida por ti Por qué aceptaste Por qué me utilizaste si no era para ti Por qué razón me lo ocultaste Por qué lo hiciste Por qué mentiste Por qué Por qué No solo quiero que me des una razón Por qué jugaste con mi corazón Si en ti no había sentimiento Ahora me dices que hiciste Por qué mentiste Por qué Por qué Por qué No aceptaste No aceptaste No utilizaste Si no era para ti Por qué razón me lo ocultaste Por qué lo hiciste Por qué mentiste Por qué Oh por qué Oh por qué Yoé Santos Yoé Santos No aceptaba No aceptaba Y no importo Y no importo Pero pasó Y no valió de nada Que yo te amaba Y que te adoraba Que yo me sueño Era esa que me arreglaba Y que no importo Y que no importo No, no importo Dime por qué Aceptaste Te utilizaste Si no era para ti Por qué Eso me lo ocultaste Por qué Por qué Lo hiciste Por qué Mentiste Por qué Por qué Por qué Por qué Aceptaste Te utilizaste Si no era para ti Por qué razón me lo ocultaste Por qué Lo hiciste Por qué Mentiste Por qué Oh por qué Oh 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 Oh